¿Cómo están amigos? Yo soy el Capi y si, como ustedes saben, todo es culpa de la Jun. Gracias a él les tenemos un juego como el día de hoy del mismísimo Draxler. Una jugada que le hizo a la Jun en el partido de México contra Alemania que sin duda debes aprender ya que es bastante efectiva. Muchas gracias por haberle dado like a este video con tan solo ver que es un video de los titanes. Y bueno amigos, empecemos con este Juega Como. Esta jugada amigos la podemos hacer en cualquier parte del campo de juego pero es recomendable que la hagamos cerca de la banda porque aquí el rival no sabrá si nos vamos a ir conduciendo rápidamente el balón por la banda o hacer un recorte e ir hacia el centro. Lo primero que tenemos que hacer es dar como una bicicleta hacia afuera con nuestra pierna fuerte pero tenemos que poner mucha atención dependiendo de la velocidad en que venga el balón hacia nosotros es la velocidad que debemos de hacer este primer movimiento. Después de esto como el balón no lo tocamos para nada por ende se va a dirigir hacia nuestra pierna débil aquí lo que tenemos que hacer es rápidamente dar un autopase justamente con la parte interna de nuestro pie débil lanzándolo directamente por un costado del rival Un tip que te doy para que esta jugada de verdad te sea efectiva es de que cuando des la primer bicicleta diriges tu mirada rápidamente hacia esa misma dirección por ende el rival te va a querer cubrir pensando que vas a salir conduciendo por ese lado pero en realidad va a descubrir su lado contrario que es donde vamos a dar el autopase y así el balón pueda salir avanzando sin problema alguno y más adelante lo podamos rescatar y seguir conduciendo como todo un crack Ahora que ya sabes todo esto sin duda debes de aplicarla en los partidos y verte como todo un pro así como Draxler recuerda que si quieres que te mandemos un gran saludo en uno de nuestros videos solamente tienes que utilizar el hashtag titanesalúdenme a la hora de compartir uno de nuestros videos de YouTube ya sea en Facebook o en Twitter en modo público y sin duda debes de suscribirte a nuestro canal para que te lleguen los videos antes que nadie y por supuesto activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo y bueno amigos nos vemos en un próximo video Bye